y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos al señor Pedro González, ministro interino de salud, quien de inmediato nos da el reporte epidemiológico. Muy buenas tardes, don Pedro. Muy buenas tardes a todos y todas. Producto del trabajo de actualización que se ha venido haciendo y del que le hemos hablado en las últimas semanas, en los tres niveles de gestión del Ministerio de Salud para hoy se registran 2.240 personas recuperadas de COVID-19, para un total de 12.752 de los cuales 1.188 corresponden al Cantón de San José. Se contabilizan 81 cantones con casos recuperados de COVID-19, sumándose León Cortés. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a 99 años, de las cuales 5.786 son mujeres y 6.972 son hombres. Por edad tenemos 10.504 adultos, 675 adultos mayores, 1.514 menores de edad y 65 se encuentran aún en investigación. Al 24 de agosto, el país registra 643 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 68 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 575 por laboratorio. Para un total de 34.463 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años, se trata de 15.988 mujeres y 18.475 hombres, de los cuales 26.070 son costarricenses y 8.393 son extranjeros. Por edad tenemos 29.010 adultos, 2.162 adultos mayores y 3.129 menores de edad y 162 que se encuentran aún en investigación. 414 personas se encuentran hospitalizadas al día de hoy, 143 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad desde los 0 hasta los 94 años. Para hoy se reportan 7 lamentables fallecimientos, 3 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de 42 a 90 años. Lamentamos mucho los fallecimientos y le damos nuestras condolencias a familia y amigos. En total se contabilizan 362 fallecimientos relacionados con COVID-19, 137 mujeres y 225 hombres, con un rango de edad desde los 21 hasta los 100 años. Por edad son 125 adultos y 237 adultos mayores. Adicionalmente informamos que el ministro Salas estará afuera por dos días más hasta el día miércoles para dar seguimiento a la salud de su padre. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro González, ministro interino de salud. De inmediato vamos a escuchar las preguntas de los dos medios de comunicación que se hicieron presentes aquí al auditorio de la Casa Presidencial. Vamos a iniciar con la consulta de don Edgar Fonseca de Puro Periodismo y de inmediato la de Sebastián Rodríguez de AmeliaRueda.com. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes a toda la audiencia. Don Pedro, con las cifras de hoy y el seguimiento que ustedes vienen dando, ¿cuánto controlada está la transmisión comunitaria de esta epidemia, de esta pandemia en la gran área metropolitana? ¿Con qué tasa de contagio estamos iniciando la semana que era particularmente preocupante la semana anterior? Y de lo que usted acaba de informar, doctor, hay 143 personas ya en cuidados intensivos. ¿Qué porcentaje ocupan en los principales hospitales metropolitanos esos pacientes de cuidados intensivos? Que usted pudiera decir, ¿se tiene un margen de maniobra hasta para seguir atendiendo sin un eventual colapso de esos servicios? Muchas gracias. Gracias, don Edgar. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la transmisión comunitaria se mantiene, ¿verdad? Y el objetivo de las medidas es reducir el contagio. En este momento pues no se puede hablar de un control, sino que la transmisión se mantiene, sin embargo sí se ha recuperado el rastro en algunos lugares y en algunos sitios de contagio. La otra cosa es que en lugares y cantones donde aún se mantiene un control y un rastro muy cercano de los casos. Ahí hay que hacer todos los esfuerzos posibles para no perderlo. La otra pregunta era con respecto a... Sí, le recuerda la siguiente pregunta. Doctor, de lo que usted ha referido, además de transmisión comunitaria, tasa de contagio con que inicia el país en la presente semana. Ok. Hay que tener cuidado un poco con el indicador de tasa de contagio. Entonces, es un indicador importante, pero no es el único. Por eso se trabaja con varios. Porque el fenómeno hay que verlo desde diferentes puntos de vista. La tasa de contagio se ha logrado, ha habido periodos importantes y los cierres han dado un aporte en mantenerla. Mientras sea un número de casos parecido todos los días, no se dispare, se puede hablar de una tasa de contagio que se mantiene más o menos estable. Entonces, se ha mantenido más o menos estable. Tuvimos un pico la semana pasada. El pico iba acorde, como yo le comentaba, con las proyecciones, digamos. Se esperaba que hubiera un pico por esos días. Hubo el pico y después hubo un descenso. No se puede afirmar que todavía nada, pero digamos que es acorde a las proyecciones. Doctor, una consulta adicional del tratamiento de pacientes recuperados con plasma a estas alturas. ¿Qué se le puede informar al país de cuánto avanzado se anda para ayudar a los pacientes a recuperarse en esta fase de la pandemia? Bueno, se está en una etapa todavía de investigación avanzada. Se están haciendo las pruebas antes de liberarlo para uso, digamos, más generalizado. Así que se ha trabajado rápido y está en una etapa avanzada. No le podría decir exactamente la fecha en que ya esté listo para que se ha para uso generalizado en este momento. Gracias, don Edgar. Escucharemos la consulta de Sebastián Rodríguez del Medio Digital, ameliarrueda.com. Buenas tardes. Nosotros queríamos consultarle sobre, ahorita que comienza ya la fase de apertura económica, queríamos consultarle sobre cómo valoraría los días que estuvieron cerrados y cuál fue tal vez el desempeño epidemiológico de esos días de cierre. Esto sobre todo tomando en cuenta que, bueno, la tasa de contagio que publica la UCR no terminó de caer por debajo de uno, que es como el número clave. Bueno, queríamos preguntarle también sobre qué impacto tiene la cifra de recuperados que anuncian hoy en el rezago que tenía el Ministerio de Salud para reportar los recuperados, es decir, en cuánto tal vez acortaría ese rezago. Y si se puede esperar números similares en los días, digamos, que vengan, de recuperados, cifras tan altas de recuperados. Y tal vez cuántos días podrían ser. Y finalmente queríamos preguntarle sobre el tema de las proyecciones. La última, digamos, que vieron a conocer decía que si no se acataban las medidas, el país rondaría los 35.000 casos para finales de septiembre. Bueno, estamos viendo que eso ya está sucediendo, prácticamente estamos a la vuelta a los 35.000 casos. Entonces, queríamos saber cuáles son las nuevas proyecciones y si hay más información sobre eso. Gracias a Sebastián. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a ver, con las medidas de cierre, pues, las medidas sí tienen un impacto, un impacto demostrado. Entonces, sí generan una disminución en la tasa de contagio. La idea de las medidas es, ya se ha dicho en varias ocasiones, es darle un respiro a los servicios de salud y a las camas. Volviendo un poco a la pregunta de don Edgar, antes, la caja ha trabajado en fases y ha ido aumentando paulatinamente la cantidad de camas, tanto de UCI como de cuidados intermedios para pacientes COVID. Ha hecho un esfuerzo muy grande en adquirir equipo, en traer gente, en crear plazas, una serie de cosas que yo no se lo he indicado para darles el detalle, pero funcionarios de la caja pueden hablarles con mayor detalle. En este momento, se ha... hicieron un esfuerzo por hacer una ampliación adicional en los últimos días que se está concretando. Entonces, las camas de UCI pueden andar por un poco más del 50% de ocupación. O sea, todavía hay un rango de, digamos, de seguridad, ¿verdad? Que no es muy amplio, ¿verdad? Porque pueden haber comportamientos del virus muy rápidos en algún momento. Sin embargo, los detalles y el detalle de estos números los tiene que dar oficialmente funcionarios de la caja. Con respecto a los recuperados, sí, efectivamente. Los datos de hoy son parte del esfuerzo para ponernos al día. Creo que en los próximos días también habrán, tal vez no tantos, pero sí habrá un número mayor de lo que se ha venido haciendo. La idea es, al mes de septiembre, estar al día. Y sobre el tema de las proyecciones, ¿hay alguna información sobre eso? Ok, sobre las proyecciones. Sí, en este momento, el SIMPA está haciendo una, digamos que actualización y revisión del modelo. Entonces, ha estado en esto. Las proyecciones nuevas saldrán posiblemente esta semana. Porque, además, hay otra serie de aspectos técnicos relacionados con servidores y mantenimiento de servidores y eso, son sistemas muy pesados. Entonces, consumen mucha capacidad de procesamiento. Entonces, ellos han estado como en este proceso de actualización técnica. Entonces, esta semana, muy posiblemente tengan proyecciones actualizadas. Ahorita las que hay son esas. Las últimas que se anunciaron es lo que está, digamos, vigente. Muchas gracias a Sebastián Rodríguez del Medio AmelioRueda.com. Señor Ministro Interino de Salud, tenemos la última consulta por parte de los medios regionales. Vía remota, esta sería de Mundo Escazú. Valora la no aplicación de la restricción vehicular sanitaria. ¿No creen que es más peligroso el contagio de las personas en los autobusos versus las personas que se desplazan en su propio vehículo? Nos consulta. Transporte público es un elemento de riesgo, evidentemente. Sin embargo, sí, ya sea como se ha dicho antes, varias veces, sí hay una correlación entre la disminución de la movilidad vehicular y la reducción de la tasa de contagio. Sí tiene un gran impacto. Entonces, por eso es que se mantienen las medidas. A estas alturas de la epidemia, pues ya se tiene una, por lo menos, una experiencia y ya se ha podido analizar desde el punto de vista estadístico qué funciona mejor y qué no tanto. Entonces, pues las decisiones se van basando un poco en ese conocimiento que ya ha ido adquiriendo el país. Muchísimas gracias a don Pedro González, ministro interino de Salud, por el informe epidemiológico. Y muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron acá en la Auditoria de la Casa Presidencial. Y muchas gracias a usted por mantenerse informado. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.